Todavía quedan nómadas. Hubo tiempos en que todos los hombres los fuimos. Esos tiempos pasaron hace mucho. Pero hay todavía en el corazón de África miles y miles que se pasan la vida recorriendo con sus animales esas tierras parcas en pastos y aguas. En el sudoeste de Malí, cerca de la frontera con Mauritania, en pleno Sahel, vivimos días y días en campamentos de pastores nómadas. El viaje nos permitió asumarnos a un mundo que ya parece de otro mundo. Tratar de entender cómo viven personas tan distantes. Son distintos. No mandan a sus niños a la escuela porque de todos modos van a ser pastores. Islámicos pueden casarse con dos o más mujeres que sufren cuando niñas la ablación del clítoris. Viven con lo justo privados de tantas cosas que nos parecen indispensables. Sin electricidad, sin internet, sin medios de prensa, sin casas, sin ciudades. Al margen del Estado, en libertad. Son personas que podrían parecernos de otros tiempos, pero son de éstos. Sobre su derecho y su voluntad, o la falta de ella de seguir siendo como son, charlamos muchas veces el rayo del sol en una esterilla sobre el polvo. También sobre sus días, sus esperanzas, su futuro. Tratábamos de conocerlos, de entenderlos. Y lo hicimos, por supuesto, para contarlo. Una película hecha de imágenes y voces que dará testimonio de la vida de los penúltimos nómadas, los pastores de Mali.